Acércate Más junto a mí Quiero sentir ese fuego de amor Y quedarme así En sintonía la emoción De corazón a corazón Yo soy así Un soñador Que encontró en la vida El camino de un gran amor En sintonía la emoción De corazón a corazón Tus besos a la madrugada Y abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo ese amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para todos Yo soy así Un soñador Que encontró en la vida El camino de un gran amor En sintonía la emoción De corazón a corazón Somos igual Somos igual Tal para cual Que siempre juntos Seguimos los dos Un camino o igual Que yo quiero caminar Que yo me acerco más A ti Y yo te amo tanto Bien a mí Tus besos a la madrugada Y abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo ese amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para todos Tus besos a la madrugada Tus besos a la madrugada Y abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo ese amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para todos Ahí está Ahí está Gracias por ver ¡Suscríbete!